Bien, 168 horas radio por FM Symphony 91.3 y ya está en nuestros estudios la invitada del día, la cual ya la habíamos anunciado, la doctora Ana María Menéndez, directora del Centro de Estimulación Temprana de San Isidro. Doctora, bienvenida al programa, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Un honor compartir el espacio con ustedes. Un poco nerviosa, las notas... No, un poco no. Bueno, la idea es charlar un poquito y hablar un poquito de su historia y del centro y de esto que se viene, que es muy importante, ¿no? Arranquemos por el principio, ¿qué es el Centro de Estimulación Temprana de San Isidro? Bueno, el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana de San Isidro es un proyecto que se viene generando en nuestro corazón hace muchísimos años, tanto como que fue una gesta de 16 años. Nosotros comenzamos en el Hospital de Niños de San Isidro hace 16 años con el seguimiento de recién nacidos prematuros, recién nacidos de alto riesgo y niños con capacidades diferentes. Principalmente nos dedicamos a la atención de niños menores de 1.500 gramos y de 32 semanas de edad gestacional, menos de 32 semanas de edad gestacional. Y tenemos un programa especial para el seguimiento de niños con síndrome de Down. En nuestro programa ya de hace 16 años tenemos cerca de 200 niños con síndrome de Down, seguidos en forma interdisciplinaria. Y prematuros y niños con capacidades diferentes ingresaron al consultorio desde el año 96 hasta el 2012, 800 chicos aproximadamente, de los cuales podemos decir que 500 chicos son menores de 2.000 gramos. Y de esos 500 chicos tenemos aproximadamente 250 niños menores de 1.500 gramos y de 32 semanas de edad gestacional. O sea que este programa fue creciendo y el compromiso de nuestro municipio para contar con nuestros niños fue cada vez mayor. Y surge la necesidad de contar con un espacio propio donde se puedan hacer las evaluaciones del desarrollo de estos niños a través de test formales, como por ejemplo el test de Bailey. Y poderle brindar una atención centralizada para que los padres no tengan que estar circulando por todas partes. Se va a hacer un diagnóstico ahí y si viven cercano al centro, la atención también va a ser en el centro. Y si no, la atención va a ser descentralizada en las zonas próximas a su domicilio con la supervisión y la contención de los profesionales del centro. Ahora, la realidad es que hoy nacen chicos con un peso y con una etapa de gestación que hace tal vez no muchos años fallecían, no nacían. Cambió muchísimo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí, cambió muchísimo porque si bien hay una gran sobrevida debido a la alta tecnología con la que contamos, ¿no es cierto? Y todos los cuidados previos al embarazo ayudan a la sobrevida de niños muy chiquititos. Acá es histórico, en San Isidro, el nacimiento de la demás chiquitita de todas nosotras que hoy tiene casi nueve años, perdón si me equivoco, justo con la edad pero pesó 450 gramos. ¡Qué barba! Es una divina que la van a ver en todas las fiestas dando vueltas con nosotros. Bueno, y estos chicos sobreviven, muchos en perfectas condiciones pero hay que controlarnos muy de cerquita. Y como dice el lema de este año, que justo estamos en la semana del prematuro todo recién nacido prematuro tiene derecho a ser atendido en un consultorio especializado para el seguimiento de estos chicos y con una mirada que los abarque en su totalidad. Tenemos mucho para hablar si nos vamos a hablar de estos recién nacidos que cuando nacen, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Piensen desde dónde venimos, ¿no es cierto? De un útero materno donde todo es agua, paz, armonía los estímulos los llegan muy despacito Protegidos Protegidos y de repente se irrumpe y en vez de estar en brazos de papá y mamá estamos en una sala de terapia intensiva En una incubadora Luchando por la vida como incubadora, los motores, los pinchazos en vez de acercarse a una caricia son procedimientos necesarios para que sobrevivan pero muy traumáticos para el bebé Entonces lo que se ve a lo largo de los años con estos niños es que hay que cuidarlos cuidarlos mucho sobre todo si han recibido una sobreestimulación ayudarlos a graduar esos estímulos a nivel sensorial si están con un espectro más encerraditos en sí mismos por la angustia y el dolor ayudarlos a que se puedan manifestar y estar muy atentos a todas estas patologías que pueden ser sutiles y no estar manifiestas en los primeros años o en el primer año de su vida pero que aparecen cuando el chico va a la edad escolar y es tristísimo que lo manden cuando ya es grande porque perdimos un montón de tiempo en la estimulación de esos chico ¿Y qué cosas pueden pasar por ejemplo? ¿Qué cosas se pueden manifestar que por ahí los padres no lo vean tan evidente? A veces en los prematuros lo que notamos es trastornos en la marcha tienen como una marcha desorganizada a veces puede ser por nivel sensorial o motor que no se pueden organizar otras veces tienen hemiplegia caminan con dificultad entonces cuando uno los ve jugar te vas dando cuenta de cómo toma el objeto lo que se ve muchísimo también son los problemas de atención que después los devuelven de los jardines de infantes y dicen andate, no se concentra claro, pero fue tanta la carga de estimulación y en general los padres dicen vio que vivo que es vio que vivo que es hacen mil cosas a la vez sí, pero después no lo podés tener sentadito estudiando que creo que es la patología de la época claro, sí entonces bueno, es muy importante que a estos chicos se les gradúen estos estímulos se les enseñen a los padres otra cosa muy seria es la visión y la audición son chicos que tienen que tener un control seguido sobre sus problemas auditivos y visuales claro, y son problemas que a veces los padres no nos damos cuenta hasta que se manifiestan de alguna forma bueno, mira, gracias a este programa de seguimiento como yo siempre digo, al compromiso total y si te hablo mucho, cortame no, por favor, la idea es escucharla no me cargas, me dicen que cuando agarro el micrófono no lo largo está muy bien, para eso lo invitamos el tema es, dentro de estos 500 chicos que yo te decía, los 250 son prematuros menores de 1500 gramos desde el año 96 ahora solo tenemos un niño ciego o sea que es maravilloso el hecho de que los controles se le puede solucionar rápidamente la retinopatía del prematuro hace 16 años lamentablemente no contábamos con tantos procedimientos como actualmente hay o las posibilidades de atención inmediata pero solo un niño y con respecto a la hipoacusia la disminución auditiva hay 5 chicos con disminución auditiva de los cuales uno solo requirió un implante coclear que ya está solucionado y los otros 4 ya están equipados o sea, que la detección está temprana permitió equipar a los chicos y el chico tiene un desenvolvimiento normal en su vida ¿no es cierto? un trastorno cognitivo un chico que no presta atención que se mueve mucho que no tiene un buen vínculo lo podés trabajar con el equipo y solucionarlo ¿cuáles son los motivos de que un embarazo sea prematuro? que nazca antes del tiempo que debería hay muchas de las causas por las cuales los embarazos son prematuros lo que más estamos observando nosotros y pido perdón si me equivoco a los obstetras que es el tema de ellos muchos madres adolescentes a veces hay pocos cuidados a nivel de la alimentación y de todo del ritmo de vida que llevan estos adolescentes y lo que estamos viendo también mucho es como la segunda etapa de la vida gente más grande que también tienen por formación de nuevas parejas o algo está teniendo embarazos y lo que se está viendo mucho es por la fecundación asistida entonces tenemos gran cantidad de embarazos múltiples y muchos de ellos son prematuros y no son prematuros y esto no tiene nada que ver con una cuestión social digo, entrecruza todas las clases entrecruza todas no es una cuestión de pobreza ni de dinero no, en este momento nosotros tenemos casi el 50% estamos divididos acá en San Isidro aproximadamente el 50% nace en el sector público y el 50% en el sector privado y desde el sector privado también hay gran cantidad de nacimientos prematuros tal vez en el sector privado y me arriesgo a decir sea otra la problemática por ahí no tienen tantas madres adolescentes y si tienen madres de mayor edad ¿no es cierto? bueno, pero en el conjunto esa es la problemática ¿cuántos años hace que se dedica usted a los prematuros? 34 años que trabajo en el municipio de San Isidro mi especialidad es neonatología es en la vieja maternidad con el doctor Pasarino y después cuando nos pasaron al hospital de niños de San Isidro me fui a capacitar al hospital Garrahan que recién se hablaba en el año 94-95 sobre el seguimiento de recién nacidos prematuros me capacité en el hospital Garrahan con el equipo que ellos ya tenían formados y lo comenzamos a desarrollar en San Isidro en el año 96 empezamos anotando el lápiz y papel y al principio era tienen que entrar a la curva de crecimiento peso, talla y lo seguíamos hasta el año dos años después vimos que no que era importante hacer un seguimiento estricto hasta los tres años y la verdad que me cargaba muchísimo porque me decían van a ir al servicio militar y van a seguir y hoy estoy orgullosa porque mis prematuros ya tienen 16 años y se sacaron una foto conmigo llevándome del hombre y en San Isidro siempre se hace la fiesta del prematuro algunos que incluso son funcionarios municipales y han sido prematuros si señora si les hemos dado premio también a nuestro funcionario así que y ha variado digamos en su experiencia hoy hay más prematuros como es este ritmo de vida tan estresante que llevamos ¿influye también en embarazos prematuros? mira más o menos se mantiene la estadística de los nacimientos prematuros pero lo que si tenemos es una mayor sobrevida claro eso sin duda hemos tenido años muy difíciles ¿no es cierto? ya sea por las crisis o sea por por diferentes situaciones costaba mucho que estos chicos llegaran a un final feliz claro pero hoy el índice de mortalidad ha bajado muchísimo muchísimo en San Isidro va muy bien con los índices de mortalidad ¿no es cierto? y entonces eso nos lleva a tener cada vez más cantidad de niños en seguimiento claro seguro y también nos vamos a ocupar de los no tan chiquititos es decir la idea es retomar un tema que se hizo en el 2005 en San Isidro en conjunto con el hospital de Arraham que fue un programa de instalar la PRUNAPE que es la prueba nacional de pesquisa que es un test que evalúa niños presuntamente sanos y se detectan patologías del desarrollo en el año 2005 evaluamos 820 chicos de los cuales el 20% tenían problemas inaparentes de trastornos del desarrollo se hicieron un seguimiento en el hospital y se abordaron según la patología que tenían o trastornos formaudiológicos o trastornos visuales o auditivos vamos a volver a tomar eso para que los pediatras lo tomen en los centros de atención primaria y a los chicos que se les detecten los puedan enviar al centro va a ser un gran trabajo seguro seguro después me envíen para que me cuente todo el trabajo que tiene va a salir todo bien seguramente ¿cuál es el límite de sobrevida digamos de un prematuro? ¿hasta cuándo se le puede salvar la vida? ¿cuántas semanas? porque cada vez es como que se va corriendo un poco más se va corriendo muchísimo y mira nosotros los más chiquititos que tenemos son de 26 27 semanas muy poco y eso conlleva también un montón de cosas nosotros hablamos también de los papás prematuros pero no porque sos prematuro en edad sino que de repente se te anticipó el parto se anticipó todo no tuviste ni siquiera registro de que estabas embarazada cuando ya nace el bebé entonces también es muy difícil generar ese vínculo ese apego mamá-bebé les cuesta muchísimo entonces hay que trabajar también porque esta prematurez se instala también en los padres por eso es tan importante que puedan formar parte del seguimiento de sus niños en las incubadoras porque también hemos vivido lo que hace mucho tiempo que estamos en esto el no sentirlo como propio al hijo porque eran los únicos que no estaban habilitados a tocarlo porque no lo toque que lo infectan no lo toque porque se le corre el tubo y cuando se lo llevaban las enfermeras e incluso muchos médicos decíamos cuídamelo porque el chico fuera nuestro y realmente ahora cambió todo eso el padre toma una participación activa en el hospital de niños de San Isidro está el sector en el servicio de neonatología está el sector para madres entonces las madres pueden permanecer internadas el tiempo que quieran con sus hijos o sea que tienen su televisor su cama el baño están perfectamente almuerzan ahí y pueden ir en todo momento y estar a disposición con disposición libre para estar con su bebé me imagino que hacen también un seguimiento de los padres de charlar con ellos de darle consejo ayer se hizo el taller de padres en el hospital y la verdad que fue riquísimo riquísimo porque los padres viejitos como les digo yo que ya tienen sus niños de dos o tres años me van contando experiencias a los padres nuevitos que están sumamente asustados y vos ves que todo ese intercambio es como que se va generando una gran familia claro seguro que sí doctora usted por qué se dedicó a esto cuéntenos un poquito debe ser mi espíritu les cuento que antes era maestra jardinera ah sí o sea que no me imagino mi vida sin niños sin chicos sí realmente es como que toda la vida trabajé trabajé desde que empecé la facultad de medicina trabajaba en los jardines de infantes así que bueno toda la vida y el hecho de neonatología me pareció maravilloso porque es el inicio de la vida de repente de no ver nada como decíamos antes estar en un útero materno a encontrarte con semejante desafío y tan bonito parece que siguen siendo los milagros de la vida eso lo iba a decir los milagros permanentes los milagros permanentes permanentes y cada chico te deja una enseñanza yo creo que este crecimiento no fue individual sino que fue acompañado por los padres y por los chicos porque cada uno te deja una enseñanza y cada uno te deja una anécdota en la cual podés contar y cuando estás cayendo porque decís ya no puedo más con la vida es demasiado para mí te aparece uno que realmente le está pasando muchísimo peor y te mira y te dice ¿sabés que soy feliz? y vos decís ¿y yo? es como que te permanentemente te baja tierra y quiero contar algo importante ¿me dejas? sí todo para que mi familia después me critique tenemos tiempo no lo importante es recalcar que la inauguración de este centro es el día 4 ¿no es cierto? y que están todos invitados a venir a las 10 y media de la mañana y recalcar esto que se vivió con la formación de este centro con la creación de este centro algo maravilloso desde toda la gente que estaba trabajando en el centro había un compromiso diferente al que uno ve cuando alguien edifica qué sé yo un local ¿no? porque todos preguntaban ¿para qué era? y cuando iban viendo ¿para qué era? cuidaban hasta los mínimos detalles ¿viste? y diciéndole después si usted quiere yo vengo y la vuelvo a ayudar ¿eh? y todo eso fue comprometiendo y uno de los grandes compromisos fue que se pudo integrar la plaza al centro ¿no es cierto? y al integrar la plaza al centro les va a dar la oportunidad a estos niños de salir de un espacio siempre de tratamiento es decir vos podés hacer exactamente lo mismo estimular lo propioceptivo estimular lo vestibular estimular lo sensorial pero desde un espacio muchísimo más lúdico muchísimo más libre que no sea un consultorio de dos por dos y está hermosísimo entonces yo me imagino a estos niños que han tenido pocas posibilidades en su vida de acceder a estos lugares equipados como para ellos y ya me empiezo a emocionar ahora sí nos estábamos dando cuenta ¿qué sintió doctora cuando la llamó el intendente le dijo bueno lo vamos a hacer lo que vienen pidiendo hace tanto lo hacemos para serte sincera no lo podía creer no lo podía creer ¿en qué sentido? no lo podía creer el doctor Gustavo Poce siempre siempre tuvo un increíble compromiso con los chicos más faltó a ninguna fiesta de los prematuros y hay algo que también es importante recalcar ¿no es cierto? cuando no existían las vacunas como las vacunas para el neumococo ni existían ¿viste? otro tipo de vacunas de alcance público digamos nuestro municipio se encargaba de comprarlas nuestros prematuros siempre tuvieron el mismo esquema de vacunación que la gente a nivel privado se hacían los trámites correspondientes justificando las cosas que realmente se necesitaban siempre el municipio le otorgó a nuestros niños las inmunizaciones completas y bueno hoy por hoy también eso de él siempre esperábamos que en algún momento se hiciera esto y bueno y surgió el año pasado en una charla con él bueno qué bueno sería hacer y bueno vamos pero bueno vamos a empezar pero de repente fue todo y es hermosísimo ver todo lo que se ha hecho y tan rápido tan rápido hay que tener cuidado de lo que uno pide porque a veces se cumple yo diría que casi siempre se cumple se cumple siempre cuando los deseos son reales las oraciones llegan es verdad y bueno nosotros tenemos acá la gran ventaja de que siempre se nos escucha es decir todos desde las autoridades hasta todo el mundo el vecino como digo yo somos escuchados los vecinos somos escuchados está muy bien y aparte siempre ha tenido una política San Isidro muy fuerte hacia lo que es salud pública muy fuerte muy fuerte por eso yo te digo cuando recién se empezaba a hablar de los anticuerpos monoclonales para el cincicial respiratorio que hoy formamos parte a nivel nacional por la trayectoria del seguimiento de recién nacidos de alto riesgo ya hace varios años que formamos parte del programa de inmunizaciones respiratorias este es un anticuerpo que es carísimo está arriba de los mil dólares ¿no es cierto? y antes antes de que surgiera esto San Isidro ya nos compraba algunas ampollas ¿sí? o sea que nuestros prematuros muy chiquititos tenían la posibilidad de acceder hoy tienen la posibilidad de acceder muchos más porque se demostró a través de todos los años la trayectoria de este proyecto y de este programa y tuvimos el orgullo de decir que no tenemos en el programa ¿no? para la inmunización contra el virus inciencial respiratorio ninguna deserción y ningún fallecido o sea que cumplimos con nación exactamente con todos los reglamentos y sin desperdicio de droga como decimos yo soy un defensor del materno infantil porque mis hijas han nacido las dos en el materno infantil así que así que conozco que se trabaja muy bien y siempre que tenemos alguna emergencia o alguna necesidad que tenga que ver con eso se atienden ahí así que bueno los conocemos mucho compromiso y mucho compromiso también desde la nueva secretaría que es la secretaría de niñez, adolescencia y familia ¿no es cierto? entonces este centro es como una especie de nexo de bisagra no sé como lo vamos a llamar porque lo ideal es que se articulen entre las dos secretarías muchísimo porque tenemos que articular entre la parte de salud y la parte de niñez ¿no es cierto? porque todos estos chicos también tienen un compromiso social muy importante claro hagamos la invitación nuevamente a los vecinos va a ser este jueves ¿verdad? este jueves a las 10 y media de la mañana Rolón y Posadas donde en el viejo se deprenca claro no lo van a reconocer ¿cuánta gente va a estar trabajando ahí? muy buena pregunta algún tisto la semana que viene todavía no saben bien si me preguntas hoy hay 8000 personas trabajando en el centro después de que despejemos te digo pero en concreto va a haber un especialista por cada disciplina un kinesiólogo especialista en neurodesarrollo una fonodióloga especializada en trastornos de la dilución y trastornos fonológicos una estimuladora temprana una psicóloga y el equipo de psicopatología que proviene de educación de CEFA bueno la idea nuestra es tenemos mucha gente que concurre como para hacer su residencia o para adquirir conocimientos la idea nuestra es que esto se va a formalizar las concurrencias y las residencias y poder trabajar entre todos está muy bien doctora fue un placer haberla tenido y no permita que en su familia la reten por hablar mucho porque es muy didáctica y habla muy bien bueno muchísimas gracias igual la familia de uno siempre es muy exigente así si me dicen te dan el peor después no lo veo a mi me ha pasado lo mismo la que me hace es muy chico muchísimas gracias por la invitación y por este espacio gracias por haber venido a la charla con la doctora Ana María Menéndez directora del centro de estimulación temprana de San Isidro y esta inauguración importante que se viene este día jueves por supuesto vamos a estar allí presentes yo tengo que estar al aire a esa hora pero seguramente Denis Peña estará cubriendo para 168 horas mañana tenemos una invitada musical Valeria Huilde folclorista va a estar aquí charlando con nosotros el viernes tango cosa de mandinga son muy buenos vienen de girar por Europa son de San Isidro los chicos y presentan su nuevo disco y andan muy bien realmente así que tenemos eso lo que tenemos programado y es probable que el jueves tengamos todavía no lo hemos confirmado una charla con alguien vinculado a la cocina de la ley de medios vamos a estar discutiendo un poquito de lo que se viene de lo que se puede venir de lo que puede pasar con respecto al tema de la ley de la ley de la ley de la ley